Sí es cierto que ha causado mucha polémica la cuestión de los libros de texto, pero yo sí quiero hacer un llamado a la sociedad en general a que tengan confianza en sus maestros. La verdad es que los libros de texto no van a caer en manos de ocasionados, van a caer en manos de profesionales de la educación, personas que van a saber cómo utilizarlos y qué criterio aplicar en esos temas que, bueno, pues todavía vemos que en gran parte del país, y de Durango en lo particular, pues causan algo de escosor, ¿no? El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 44, pide confianza en los maestros de la entidad. Efer Reyes, secretario general del sindicato, afirma que los libros de texto no caerán en manos de ocasionados, sino profesionales de la educación. La verdad es que siento que los libros no reflejan algo que sea distinto a lo que estamos viviendo como sociedad, incluso yo siento que estamos un poquito descontextualizados en la forma en la que estamos enseñando y lo que está pasando por otros medios de comunicación y por otras partes y por... la sociedad misma. Entonces, yo sí alcanzo a percibir de que necesitamos confiar en qué es lo que va a pasar. Hoy más que nunca necesitamos ser equipo en torno a los niños, a las niñas, para lograr una mejor educación. Asegura que los maestros están listos para dar inicio con el ciclo escolar 2023-2024. Pues obviamente esto no los hemos revisado a profundidad, hay que decirlo con toda puntualidad. Los conocemos en lo que nos conocemos, en lo que nos conocemos, nombramos abuelo de pájaro y eso a algunas personas. Yo en lo particular tuve en mis manos algunos libros y obviamente señalé las correcciones que son conocidas por la mayoría de la gente. No le ha llegado al 100% los maestros, prácticamente a ninguno. En la semana que entra del 21 al 25 de agosto seguramente ya tendremos ahí nuestros talleres de actualización, lo que son los consejos técnicos. ¿Los maestros están preparados para iniciar el ciclo? Estamos preparados, yo creo que ya con muchas ganas de empezar porque siempre que hay novedad como que ya queremos nosotros entrarle. Y hoy los libros de texto y todo, la nueva escuela mexicana, pues genera algo de suspicacia, de reto, de ganas de salir adelante y pues estamos ahí listos para lo que venga. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.